En las peleas comúnmente destacaba Por hablar justo cuando no pensaba Las peleas me dolían y te extrañaba El orgullo me hacía necio No te escuchaba Y justamente cuando por mi todo hacías Te dejé sola, no tomé en cuenta los días No te quise cuando tú más me querías Me sobreconfié pensando que esperarías Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde Para abrazarte o enmendar mi error Sé que todo el tiempo actué como un cobarde Y por lo mismo mereces a alguien mejor Ahora muero por tener solo una parte De tu amor que no supe valorar Te extraño, no puedo recuperarte Te pienso y me dan ganas de llorar Ahora siento como quemar el frío de tu adiós Me mata la distancia y me consume no escuchar tu voz Y a ti todo te da igual Yo lo hice mal y no esperaba menos Ya que siempre estuvo ahí y perdí el tiempo pa' querer Espero y no cometas el mismo error Y luches por todo lo que un día quisimos Si sientes frío que no te falta el calor Ese calor que solo a solas sentimos Eres lo mejor que pudo cruzarse en mi vida Espero en la tuya encuentres algo similar Que el tiempo corra a tu favor y que coincida Con todas tus metas nunca dejes de soñar Y si algún día quieres a alguien que te entienda O algún nombre en donde puedas recargarte Aquí estaré, tu ausencia quito la venda Y la nostalgia me dio oídos pa' escucharte He cometido errores y aseguro no habrá otros No me perdonaría si te vuelvo a lastimar Me conformo en mis sueños, somos nosotros Pero duele la mañana al despertar Ahora siento como quema el frío de tu adiós Me mata la distancia y me consume no escuchar tu voz Y a ti todo te da igual Yo lo hice mal y no esperaba menos Ya que siempre estuvo ahí Y perdí el tiempo pa' querernos Celebra DLC Y la DLC Music Ampro en los controles Tenemos a Flavor Beats en la instrumental Y esto fue un poema de ese amor Son historias reales Desde aquí Son historias reales Son historias reales